DOS NITAKU DOS HACER LET'S PLAYS Y QUIERO HACER ALGO DIFERENTE Entonces he estado esta temporada Que bueno, aun así he estado subiendo trailers al canal Para que lo veáis, veáis las novedades Pero hoy quería traer, por fin he descubierto La formula de como hacer los videos Espero que os entretenga, a mi me entretiene Y a mi me gusta hacer este tipo de videos Así que espero que os guste Y en que van a consistir, pues van a ser videos Más o menos cortos que contengan algo más Que yo jugando, en este caso He encontrado que en este juego de Naruto En el último hay una sección que se llama Las aventuras ninja, donde hay Tres historias Que no han salido en el anime, son muy interesantes Entonces, realmente Se va a ver como se cuenta la historia En modo cinemática Pero yo también voy a poder Pues jugar algunos combates Mientras se desarrolla esa historia Así que vamos a empezar con La creación de los Akatsuki, no se cuanto durará Cada historia, espero que No mucho, yo creo Que a lo mejor en tres episodios me he hecho una historia Así que tampoco va a ser esto un Coñazo brutal Pero bueno, vamos a empezar a ver como sale esto Y a ver si os gusta La creación de los Akatsuki Deciros que en la descripción os voy a dejar un link En el que podéis ver una entrada Que hemos puesto en la página web Bueno, ahora lo cuento, espera Donde hay luz Donde hay luz también hay oscuridad Mientras haya vencedores también habrá vencidos Es causa y efecto Y lo uno no puede separarse de lo otro Es causa y efecto De lo otro Pero solo el mundo 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 Pobrecito Nagato En este momento Si nos ayuda a nosotros Si nos ayuda a nosotros Si nosираos Puedes saber Si nosicemos Entonces Veamos ¿Eso es hora de estar en el mar? ¡¿Ahora es hora de estar en el mar? La luz de la luz que se me ha dado al mar? ¡Nosotros me he aumentado en el mar! Me han dejado la luz. Y ahora, el reino que no se muere, se va a terminar. ¡Eso es hora de irme a la luz! ¡Pero que si se va a hacer un espacio para hacer un espacio para que se despline! ¡Nosotros me han dejado el mar! ¡Vamos! ¡Ahora, la siguiente! ¡Que me hagan si me hagan el mar! ¡Que me hagan el mar! ¡Es una約zola! ¿Puedo? ¿Lo entiendo? ¿Qué es lo que se hace? Primero, el jefe de Akatsuki, que se ha hecho un miembro para que se trabaje en la vida de Akatsuki. El jefe de Akatsuki, que fue el jefe de Akatsuki, que fue un miembro de la vida de Akatsuki. Ya que el jefe de Akatsuki fue tu, Konoha, y Zetsu. El resto de siete. ¿Por qué no te vayas a entrar? Tengo muchas cosas en el exterior. Si te vayas, no te vayas. Pero si te vayas a tu líder, no te vayas a entrar. Entendido. De hecho, tu plan es mi nuevo premio. Entonces, ¿qué hará otros miembros? Si te vayas, ¿y qué hará alguna vez? De algún momento, dejando los miembros. En la próxima vez, vamos a leer los primeros miembros. De si te vayas a entrar, estamos ahora mismo. ¿Quién es? ¿Quién es? El primer miembros que tenemos en la segunda miembros. Y los tres siguientes serán... Si te vayas a la luz del tímido, te vayas a vivir sin culpa. Pobreza, Sohori. Y, el último tímido es que me ha cerrado. Él es quien es de mí. ¿Cómo puede estar cercano a Obito? No solo por el ojo, vamos. Digo yo, ¿no? No lo puedo conocer por otra cosa. Solo puede ser un Uchiha. Vamos, vamos, vamos al tema. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira, te has sorprendido, ¿eh? No, 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 no. Ya tenemos a uno que quiere el dinero. Solo quiere dinero, hala. ¿Os acordáis de lo que... ...le costó a los uñas de Conoja derrotar a este, ¿no? Vamos a ver cuánto tardo yo. Que esto huele a lucha. Venga, 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 dale, dale calor. ¿Por qué se pintan las uñas? ¿Qué es esto? Venga, si gano, ¿eh? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Escribís un comentario? Para que sea esto más interesante, ¿no? Voy, 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 tranquilo. Venga, voy. Y pelea. Bien, 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 bien. A ver. Puedes crear un equipo, bla, 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 bla. Nos da igual. Como todo en la vida, siempre hay que darle a... Espera, espera. Tipos de equipos, que me da igual los tipos de equipo y todo. Bonificación, me da igual. Lo importante aquí es la historia. Ey, 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 ey. Venga ahí. Venga ahí. Vamos. Vamos ahí. Madre mía, madre mía. Madre mía. Que te gusta recibir así, ¿no? Vamos. Vamos. Jo, ja. Vale. Es que no me va a tocar, ¿eh? Jo. Madre mía. Madre mía, compay. Pues sería de técnica suprema. ¿Y cómo se hace la técnica suprema? Sí, a ver, a ver. Paciencia, paciencia, paciencia. Técnica suprema. Técnica suprema, no. Técnica suprema. Técnica suprema. Vale, 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 vale. Triángulo, triángulo. Vale, venga, venga. Ven aquí. Ahí estamos. No, esta no es la técnica suprema. ¿O sí? ¿No? Remate con técnica suprema. A ver. ¿Dónde está el remate con técnica suprema, eh? ¿Cómo me engañan? A ver. Que me encanta. Al final lo mato y no quiero. Ala. Pues sin técnica suprema, eh. Claro, no puedo retar a un dios. Vamos, Pei. Bueno, seguimos con la historia. A ver, ¿cómo va esto? Me has perdido. Ja, ja. ¿Qué? 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 Cu. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿No, no? ¿Everything está en el tiempo한다? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Antes he dicho que era el segundo miembro, era el tercero Porque esta es la chica que acompaña siempre a Pain Que es la segunda Este es el tercero Y aquí nos vamos a quedar Oh no, vamos a ver si un poquito más queréis Un poquito más, vamos a ver un poquito más Os he visto ahí con ganas de saber un poquito más Oh No jodas Pa 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 Como sople mucho el viento se la lleva, que es papel Madre mía No me gustan Oh no, no me gustan No me gusta mucho Su personaje, lo que viví en el anime o en el manga Sala como el personaje que apareció en el anime o en el manga Saluda Pues como tiene que salir No esta forma de marioneta sino de un humano Bueno, o eso creo yo Si no hay trabajo, no hay que hacer nada... Ok... No es una cosa maldita... No es una cosa maldita... ¿Para qué haré aquí? ¿Que haré aquí? ¿Estás en el camino? No te preocupes. Pero ahora, en este momento, hay un montón de materiales que nos han dado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ah, vale, sí, 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 sí Que chungo lo tiene el chaval Ahora sí, ahora sí, me toca, me toca, me toca, venga, lo huelo, lo huelo, lo huelo Te reclutaré a la fuerza Vámonos, vámonos, vámonos Que me dan igual las recompensas Vamos ahí, ahora, ahora, venga Oh, como un arma, pero este, ¿no? Oh Toma, 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 toma Vamos, empezamos a tope Que caen los dos Uff, como se está librado ahí, eh Mira que cobarde Vamos Ahí, vas a pillar No, vas a pillar Ahora sí vas a pillar Venga, ahí, venga, ahí cae Cae, cae, bonito Pero es que no me están durando nada, eh A ver Vamos a practicar un poquito A menos que parezca que me hace daño, ¿sabes? Vamos ahí Vamos Ahí, ahí, te doy, te doy, chaval Te destruyo, pavo Vámonos Bien, 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 bien Sí, bien, vámonos Ahora vamos a cargar ahí Cargamos, 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 cargamos Cargamos, cargamos Ahora, venga, venga A tope, a tope A tope Uff Pues me ha dado, eh Ojo, y tengo que lo mismo me gana Ahora sí vas a caer, eh Uh, no, todavía no Todavía no Ahora está te protegido, eh Cae, 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 cae Oe, que manía Oh Vamos 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 Ahí, ahí Dejadlo ir, hombre Le guarde Ahora Ahí muere Y Ahora Ahora sí vas a morir Toma, bofetón Un bofetón Vale Ya hasta aquí va a ser Espero que os haya gustado Este nuevo Nuestro gameplay Un nuevo historia Entre bambalinas Y pues veremos En el siguiente episodio Pues como son los otros Miembros del Akatsuki Así que hasta la próxima Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si os ha gustado Mirad nuestro otro canal principal Y hasta la próxima Matane Adiós ¡Suscríbete!